¡Ajaja! Hola, soy Aria y Nija Acevedo, esto es mi canal y bienvenidos a la Cueyma Dulce ¡Uuuuuh! ¡Hola! Gente, gente Madrugué, tengo ojeras, sí, ¿verdad? Un poquito de ojeras, pero ya estoy en el aeropuerto, que es el segundo paso. Estoy ya a punto de abordar el avión rumbo a Puerto Ortán. Vamos a conocer cosas nuevas, vamos a aventurarnos y vamos a comer, disfrutar de nuestra naturaleza, de nuestro turismo. Espero que el avión no tenga retraso, vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos. Abordando. Bueno, el avión tuvo una hora de retraso exactamente y ustedes todavía se preguntarán por qué seleccioné este destino o más bien por qué el destino me seleccionó. Bueno, vamos a mostrarles por qué fuimos a Puerto Ordaz. Pero sinceramente, este destino me sorprendió. Su comida, su gente, su turismo y sus paisajes. Vamos a comenzar de una a jartar, porque andamos con Davishow y estos genios, que más adelante les voy a explicar, porque estamos con ellos. Calma, calma. Vamos a comer primero, pero vamos a pensar bien. Y ahora a descansar. Apoyar lo nuestro. Principalmente esas personas emprendedoras que están apostando por nuestro país. Eso es Javelin, un grupo de jóvenes emprendedores que crearon esta nueva red social. Ya, ¿por qué les voy a contar más yo aquí sentada? Ajá. Cosa importante. Ustedes se estaban preguntando, ¿qué vamos a hacer en Puerto Ordaz? Vamos a conocer a la gente de Javelin y estamos en Fórmula 1 y estamos hartando, pero lo principal es Javelin. ¿Qué es Javelin? Ya va, antes de que lo digas. Lo va a decir Alexandra porque es la mujer la que domina a esos dos hombres que ya lo conocieron. Ok, Javelin es una red social de contenidos interactivos. No, solo dije que no, que es mentira que te domina. Mira, deja de sabotear el video. Javelin es una red social de contenidos interactivos donde puedes hacer más que de dar, like, comentar. Ya eso quedó como en una generación pasada. Puedes expresarte en las fotografías o en las publicaciones de una manera distinta con ciertos emojis que realmente nosotros llamamos Yobi. Y estos Yobi se parecen también a quienes lo usan. Por ejemplo, tenemos como venezolanos que somos, tenemos una arepa que puede cambiar de sabor, o sea, de relleno, por cada una de las que más nos gustan. ¿Cuánto te gusta a ti? No sé, la catira. Reina pelviada. Ah, ese es el último nivel de las arepas. ¿Cuál es su emoji? Mi emoji es el micrófono, definitivamente. Ellas quieren saber por qué es ese tuyo, propiamente. Bueno. Vayan a la red, la buscan. Bueno, primero se la descárgan, obviamente. Descárgala. Si no tienen teléfono, la pueden usar por... Por la página web, sí, www.yavelin.com y ¿por qué el micrófono? Bueno, y cantando. Ay, Alexandra canta. ¡Qué lindo! Tú eres Paima, eres Salosa. Total. Sí. No sé quién dijo eso, pero bueno, ¿qué pasa? O sea, esto es una entrevista interactiva. Sí, como Javelin. Mira cómo modificó el contenido. Bueno, yo quiero que tú le dediques a una canción a todos esos sombros bellos y hermosos que nos siguen a través de la cuema dulce. Ok, de una de mis favoritas. Siempre. Descarado, eres un descarado. Tu única ley es vivir con descaro. Y descarado, eres un descarado. Odio lo que eres, pero amo tu descaro. Eso. ¡Bien! Bien, me gusta el final de la canción. A mí también, pero no tiene como sentido. O sea, después que me insultaste, te amo. Así es. Y aquí te voy a estar dejando mi user para que vayas a seguirme. Y de una yo estaré siguiendo a todas esas personas también que se entran en la red. Y es fácil de descargar, tanto para iPhone como para teléfonos Android. Y si no tienes teléfono inteligente, puedes hacerlo directamente desde una PC. Una de las principales paradas gastronómicas que hicimos en este recorrido fue el restaurante Fórmula 1. Que me llamó la atención porque el menú, todo su menú, estaba enfocado a toda la terminología de la Fórmula 1. La hamburguesa que yo comí, que probé, se llamaba Hamilton. Realmente estuvo muy, muy, muy bueno. Estamos entrando al Parque de la Llovizna. Nos vemos más adelante en el recorrido. Espacios de paz en nuestro país. De verdad, estoy súper impresionada. Me encanta este parque. Jamás había venido, no conocía Puerto Ordaz, de hecho. Y estoy realmente impresionada de las cosas maravillosas. ¡Oh! Una avispa. ¡Ah! Me persigue una avispa. Estoy impresionada de las cosas tan maravillosas con las que nos podemos encontrar en nuestro país. Esta es parte de vivir la vida. Esta es parte de viajar y disfrutarla al máximo. Si no han tenido la oportunidad de venir al Parque de la Llovizna, a Puerto Ordaz o a cualquier otro estado, a cualquier otra ciudad de Venezuela, háganlo. Si son venezolanos, háganse el favor. Y si son de afuera, visítenlo. De verdad, amo la naturaleza de mi país. De verdad, la amo. Es maravilloso. Vamos a hacer kayak ahora. Eso me da mucho más miedo. Ustedes saben, los fiel seguidores de mi canal y los que están comenzando a verme, no sé nadar. Y sí, me piten, me... Pero me da miedo, me da miedo. Le tengo pavor a esas cosas, aunque me parecen hermosas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en esta aventura. Bueno, en este recorrido, obviamente, como era sumamente peligroso y más peligroso lo hacía que yo no sabía nadar, no tengo imágenes con mi cámara propiamente. Pero yo lo logré, yo lo logré. Claro que lo logré. Bueno, como un guía, pues. No me pude lanzar tampoco. Sorry, eso fue un desastre. Perdón, perdón, perdón. Prometo que en el próximo viaje sí voy a ser súper extrema. ¿Ya? No me juzguen. Ok, le he dado algo al kayak, tengo mucho miedo. Miren, la cuaima dulce. Lo logré, lo logré. No lo logró, lo logró el chamo que está atrás. Yo lo logré. Cállate, cállate. Soy un gordo y estoy aquí dándole kayakseando. Pero no me trapieces, no me trapieces. Ok, listo, nada. Voy a cortar porque esta cámara no es de nosotros, de hecho es una GoPro. Y nos vemos cuando llegue a tierra firme y grabé con mi cámara. ¡Ah! Pero tanto de ida como de vuelta, llegué primero que David. Y yo era la que estaba remando. Sabía contar. Sobre el guía estaba direccionando mi reno. Ok, lo logramos. Ya finalizó la actividad. Estamos con Carla de la empresa Aqua Extremos. Es extremo realmente. Lo más mamante es subir estas escaleras. Miren cómo ven esa gente ya perdida. Sí, es el reto final. Pero vale la pena, realmente vale la pena. Totalmente. ¿Tú lo has hecho? ¿Cuántas veces? No, por supuesto. Imagínate, tengo 15 años remando. Y estar metido en el Caroní es otra cosa, otro nivel. ¿Qué tal te sentiste de rocío del salto a la llovizna? Genial. Yo me sentí súper especial porque como no sé nadar, iba con un guía ahí que estaba pendiente de mí. De vez en cuando he jugado unos juegos ahí medio pesaditos, pero es parte del extremo. No, la idea es que todos sean bienvenidos y puedan disfrutar del parque a la llovizna. Realmente nosotros, para nosotros no es limitativa, hemos atendido personas con discapacidad, otra persona, bueno, tú no sabes nadar. Pero siempre buscamos la forma de llevarlos y que realmente conozcan otro punto de vista de la ciudad y pues disfruten al 100% de Puerto Ordaz, que es lo mejor. ¿Están todos los días aquí o solamente los fines de semana? Estamos todos los días. Cuando nos llamen nosotros venimos, solamente tenemos alguna limitativa de los días de semana, que requerimos una cantidad mínima de cuatro personas, pero de redes ustedes nos llaman y nosotros venimos para atenderlos. Esa es la idea. ¿Redes sociales? Arroba Acua Extremo, con Q y con X. ¿Números telefónicos? 0-4-24-9-0-6-4-5-60. La atención genial, así que cuando vengan, lléguense aquí, están en el Hotel Benetur, ¿no? Sí, señor. Y la van a pasar brutal. Chérez. Luego de allí fuimos a un restaurante llamado Las Morocotas. Es un hotel, había un chef, nos hizo una degustación de sangría, todo gourmet. Y probamos cuatro platos directamente desde allá de Puerto Ordaz con diferentes tipos de pescados de río. No sé, no me acuerdo los nombres, igual por aquí se los voy a colocar. Y hasta una hamburguesa abierta probamos, que es interesante. Una hamburguesa abierta, ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso? Nada, simplemente no tiene la parte de arriba y ya, pues está abierta. Para refrescarse. ¿Tienes soñado? Me molesta, vale, que no respete mi privacidad. ¿Pero cuál privacidad? ¿Cuál? ¿No tienes privacidad? Asúmelo. Y definitivamente esta experiencia de Puerto Ordaz en Ciudad Guayana estuvo genial. Ya fue lo máximo, comimos, viajamos, turisteamos, comimos, turisteamos, grabamos. Conocimos Javelink, descárgatela, descárgatela, descárgatela. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para interactuar conmigo en Javelink? ¿Dónde estás? Que no te veo. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y por supuesto compartirlo. Recuerden que mientras más lo comparten más vamos a seguir creciendo. ¿Y qué nos hace falta? Tenemos que pasar los 5.000 suscriptores ya. Lo siento, sí, sé que no subió video, pero suscríbete y todavía no voy a dar saludos. Tengo una lista, una lista ya que está agarrando fuerza. Si me gusta, siente que está compartiendo mis videos, siente que está viendo videos viejos. 5 y más, 5 y más, a enroscarse. Lo que hizo la mesonera cuando trajo el trago. Nosotros estamos en el piso. ¿Yo me puedo bañar? ¡No! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!